Y Pasas el tiempo Y no te veo Dime dónde estás Dime dónde estás Yo traigo el verbo Y no te paro Dime dónde estás Yo traigo el verbo Y no te paro Dime dónde estás 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 para repartir, la tuya no entiendes no la daño, no entiendes tu compras, tu compras, tu me asesco que me traga una gata, tu camina mi mama se agotir, tu mola mamba, tu mola ira me turno a la casa, tu la tiempie tu sienes muy bien, tu sienes ni la tuya, tu me asesco, tu me asesco tu mola, tu mola ira, tu mola ira me turno a la casa, tu mola ira me dan la gata, tu mola ira tu mola ira mal, ni te recuerdo de tanta luz está palata tu mola ira mal, ni te recuerdo mi alma orta, tu mola ira mal A la gata te calma a ti a mi nunca te muerda Y Aquí está mi palo Aquí está mi palo